Bien pues aquí tenemos el teléfono Lanix Helium S106 Como lo vemos tienes una cámara de 5 megapíxeles Tiene una lámpara LED que funciona como flash Arriba encontramos su botón de encendido Su entrada de mini USB Y su salida para audífonos De este lado tenemos las teclas de volumen Que también funcionan como disparador para la cámara Y pues aquí abajo no tenemos nada más que El micrófono para hablar El Lanix Helium S106 Cuenta con el sistema de Android 4.4 KitKat También tiene una pantalla HBGA de 3.5 pulgadas Y como ya dijimos también su cámara de 5 megapíxeles con flash Y un procesador dual core de 1 GHz También trae su Bluetooth 4.0 Y los colores disponibles son naranja, blanco, negro y amarillo Ahora vamos a ver unas fotografías tomadas con este teléfono Para que vean que tal salen Y ya ustedes decidan si les gusta o no Este teléfono Aquí estamos viendo unas fotografías tomadas en el día Ahí vemos algunos diferentes tonos De trastes La verdad son colores muy reales Muy naturales Es lo que me gustó Y las letras también se ven nítidamente De lejos Pero ya si las quieres acercar Si pierde un poco el enfoque Entonces pues no No tiene una buena Para tomar fotos en macro No me gusta mucho Enseguida les voy a mostrar unas fotos Que tomé en la noche Para que vean la calidad de las fotos nocturnas Ahí estamos viendo una foto tomada sin procesar Y ya con procesamiento en Photoshop Así queda No mejora mucho Ahí vemos otra imagen igual Foto original Sin procesar Y después la foto ya procesada en Photoshop También cuenta con algunos efectos de color Como es sepia Sepia azul también tiene Y el blanco y negro que ya mostramos Y algo que me gustó también Es que cuenta con fotos panorámicas También podemos tomar fotos panorámicas Con este teléfono Y la verdad Me gustó mucho Lo que si baja un poco la calidad Al tomar este tipo de fotografías También Vamos a ver aquí Unas tomas de video Como lo toma Tiene Te graba Te graba el video En MPG4 Y viene en 3 calidades Y viene en 3 calidades Calidad de video baja Que es la que estamos viendo ahorita Que te graba en 480x320 el fotograma y también tenemos la calidad de vídeo media que es de 640 x 480 y la calidad de vídeo alta te la va a grabar en una calidad de 864 x 480 en mpg 4 como ya dijimos y la verdad la calidad del vídeo pues no me gusta porque se ve como que se dobla la imagen pero para su precio pues es una muy buena opción porque te graba el vídeo y la verdad los colores y son muy reales muy naturales lo que si en la noche necesitas una buena iluminación para que te se distinguan las cosas en la noche si pierde un poco la calidad pero si se ve nítido les voy a poner unas muestras para que lo vean bien aquí estamos viendo las tomas que se grabaron durante la noche solamente usando un foco ahorrador de 20 watts y el led del teléfono ahí vemos la luz del foco del foco led ahí vemos el reflejo y ahora vamos a ver unas tomas en total oscuridad solamente usando el foco led del teléfono como ven la ahí si ya no se ve casi la imagen si pierde mucho como les decía necesita una buena iluminación para que se distinguan las imágenes como en esta escena que estamos viendo ahorita ahí es en el patio donde en mi casa tengo una lámpara de 23 watts y solamente con el led del teléfono y vemos que también se distinguen bien los colores se ve nítido bien amigos pues esto fue el test de vídeo y de fotografía y ahora vamos a ver este en youtube cómo corren los vídeos y también vamos a ver algunos juegos qué tal corren también el volumen no es muy fuerte pero pues ayuda es un teléfono que para su precio y la verdad tiene muy buenas muy buenas prestaciones esta es máximo volumen y vemos como también se voltea automáticamente vamos a ver otro vídeo a ver este vamos a agrandar damos clic sobre la imagen en las flechitas agranda vamos a intentar recuperarle las la funcionalidad para esto vamos a necesitar bien como vemos ahí el vídeo agua caliente fluye bien y alcohol no se pausea y unas servilletas vamos a ver vamos a ver que tal gira como vemos está completamente y gira rápido ya se ve la tinta vieja seca bien ahora veamos que tal funcionan los juegos para esto hemos descargado el temple run que es uno de los juegos que tienen más pues son un poquito más pesados y lo descargamos precisamente para ver que tal responde este teléfono con este juego y pues vamos a verlo que tal que tal corre y bien pues aquí estamos viendo el juego ya en acción y pues los gráficos se ven buenos de buen color los movimientos perfectos y también descargamos el juego de zombie tsunami también para que lo vean que tal corre ahí lo estamos viendo y pues vemos también los gráficos son muy buenos el touch responde perfectamente la verdad es un teléfono muy bueno tiene muy buenas prestaciones para su precio si quieres tu primer smartphone esta es una muy buena opción bien amigos pues esto fue todo esto fue un pequeño análisis del teléfono lanix illium s106 espero que este video les sirva para que tomen su mejor decisión de compra ya ustedes verán si lo compran o no si les gustó el video suscríbanse denle manita arriba y compartan el video con sus amigos y muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima chau